del PRM, en la tarde de hoy se reunió toda la oposición para la presión del Estado de Emergencia. Nosotros, porque lo que hicieron hoy, era por mí, por Frank, del Estado de Emergencia, un día más yo no le diera al gobierno, porque lo que han hecho realmente en un Estado de Emergencia es nada. Eso no podría ser principalmente la comunicación, que en un momento lo que ha hecho es que la gente está aislada y aquí tiene un solo interés.